Buenos días, académicos de Iberoamérica, del Perú, colegas de la Universidad de Lima, invitados, señoras, señores. Es muy grato inaugurar este primer foro iberoamericano de Cátedras UNESCO en Comunicación, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima a través de su Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz y auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y por Orbicom, la Red Mundial de Cátedras UNESCO. El tema que nos convoca la comunicación política hoy, nuevos actores, discursos y escenarios, puede ser enfocado desde muchas perspectivas. Yo siempre he pensado que hablar de comunicación política es incurrir en un pleonasmo, esto es, en una figura de redundancia. El interés común y su dinámica de comunicación intersubjetiva no es otra cosa que la política misma. Pero política remite a pólemos. Protágoras comprobó que sobre cada asunto pueden darse dos puntos de vista opuestos y justificados a la vez. Precisamente eso lo lleva a creer en la convivencia pacífica y a considerar la democracia como el régimen más satisfactorio desde el punto de vista práctico. La democracia acoge puntos de vista diversos sobre cualquier cosa, lo que produce el apogeo de la retórica, es decir, de las capas de significación del lenguaje y de la explosión del lenguaje, del crecimiento del lenguaje y de su enriquecimiento. El buen dialéctico podrá, con su arte, hacer más fuerte el argumento más débil. Y cuando no hay criterio absoluto, se dará la razón al que gane la discusión. En los regímenes democráticos de nuestra época, el criterio supremo acaba siendo el consenso mayoritario de los ciudadanos, que hace ganar a alguien y perder a alguien. Y por eso los gobernantes actúan de acuerdo con lo que dicen las encuestas de opinión. Solo en las democracias más maduras y adultas, la voluntad general formada en base a la mayoría deja de ser una decisión dictatorial impuesta por la mayoría a la minoría y se convierte en un juego complejo e inteligente hecho de antagonismos que se interfecundan. Los sofistas fueron buenos demócratas, qué duda cabe, pero es recién en nuestra época que la política se atrevió a ir más allá de lo verbal, en especial al mundo de la imagen reproducida incesantemente al infinito. ¿Por qué recordar a los antiguos sofistas? Pues porque todo conocimiento es de algún modo reconocimiento y porque una reflexión, como su nombre lo indica, reflexión, que se ocupa de nuevos actores, discursos y escenario de la comunicación política, solo se comprende de modo retro-progresivo, esto es, haciendo memoria de los primeros actores, de los primeros discursos y de los primeros escenarios de la comunicación política, bebiendo de las fuentes, yendo a las raíces mismas para pensar desde ellas el futuro. Solo así captaremos y desarrollaremos lo nuevo sin perder lo antiguo, en este caso, lo originario de la comunicación política. Permítaseme, pues, comenzar con una reflexión genealógica. Hay algo singular en Grecia, al menos durante el periodo situado entre el fin del mundo misénico y los comienzos del mundo helenístico. El nacimiento de la polis, de la ciudad, la soberanía de un grupo de iguales, un espacio social que genera la civilización de la palabra, pero de una palabra que ya no es mágica, ritual y jerárquica, sino libre, equitativa y política. A diferencia de las sociedades orientales con las que los griegos estaban en contacto, en particular con Mesopotamia y Egipto, y en las que se expresaba la relación entre el rey y el mundo, los griegos inventan la polis, un espacio social centrado en el ágora, donde se debaten los asuntos de interés general, donde los ciudadanos participan igualmente en el poder, donde la palabra se convierte en logos, en realidad humana, esa palabra que presenta lo social como ámbito específicamente humano. El hombre se proyecta en la ciudad y la ciudad se interioriza en el hombre. El paradigma es la polis, la categoría de lo político es el meollo de uno de los grandes legados de Grecia a la humanidad. La idea de que el hombre debe participar en la vida de su ciudad, de que debe de liberar y de decidir el destino de su ciudad. Esa brecha, esa fisura de libertad explica el llamado milagro griego que por extensión es también el de Occidente. Hegel entendía que cada ateniense se sentía universalizado como consecuencia de su ciudadanía. En ese sentido, vean qué diferente al día de hoy, en ese sentido, ocuparse de los negocios privados antes que de los públicos hubiese sido considerado una monstruosa perversión de valores. La familia, los amigos, las cosas buenas de la vida se gozan de verdad si se integran a ese supremo bien que consiste en tener un lugar en la vida política, en la vida de la polis, en la vida de la ciudad. Ética y política no se han separado aún. En la modernidad, ética y política se separan. Pero en este momento auroral, ética y política no se han separado. El etos es político, la política es ética. Qué diferente al día de hoy, ¿no? Desde nuestros estados-nación inmensos e impersonales en los que la democracia es amenazada subjetivamente por la demagogia y objetivamente por la demografía, en los que la cantidad tanto de palabrería hueca como de población no educada impera sobre la calidad, todo ese ideal de realización de la vida pública y privada de las ciudades-estado-helénicas resulta difícil de comprender. Todo pertenecía a la ciudad porque la ciudad pertenecía a todos. La politeia, es decir, la constitución de la ciudad, era una forma de vida antes que una fría estructura jurídica. Y todo lo que la polis producía, actitudes, costumbres, artes, género literarios, cultura en general, procedía de la comunicación humana, cara a cara. Hay una relación esencial entre polis y logos. No olvidemos que el nacimiento de la filosofía y la institución de la polis son fenómenos contemporáneos. El hombre pasa a ser el animal que vive en la ciudad y que ejerce en ella el poder del pensamiento y de la palabra pública y transparente, el famoso son politicón de Aristóteles. La práctica de la escritura incrementa esa publicidad, incrementa esa transparencia. Incluso la idea de ley natural, el modelo de organización del cosmos, se habría formado bajo el modelo de ley jurídica, el modelo de organización social, y no al contrario. La ley jurídica nace de una comunidad de iguales que practican el agón, agonía, protagonismo, antagonismo, son términos que están allí en el agón. que practican el agón. El agón es una práctica. ¿Qué es el agón? La competición con vistas a regular la vida de la polis a partir del principio político de isonomía, instituido por Dracón y Solón. Todos los ciudadanos son iguales en el ejercicio del poder, es la manera activa de la isonomía, y la manera pasiva, la ley rige por igual para todos. Bien parecido a esta época, ¿no? La isonomía a la que se añade en el siglo V, el principio de isegoría, es decir, la igualdad de palabra, todos tienen la palabra. Con el agón, que tiene una etimología muy rica, porque agón es a la vez combate, juego, pleito, teatro. Aparece el diálogo, la práctica viva de la oratoria, expresión de la tensión entre individuo y comunidad, que habrá de convertirse en una característica medular de la civilización occidental y que culminará en lo que hoy llamamos derechos humanos, pero también en su correlato, a saber, las instituciones de vigilancia del cumplimiento de los deberes. Emerge así Némesis, matrona del poder judicial, entendido como el poder que venga a la comunidad de iguales, la cual, de algún modo u otro, ha sufrido un atentado de parte de un infractor. Némesis restablece así un equilibrio perdido, encarna la venganza, la fortuna, la justicia redistributiva, el castigo, la sanción de la desmesura, de la ibris o soberbia, la ingenuidad y la audacia griega de la que somos herederos directos, consisten en postular que es posible un acuerdo entre lenguaje y realidad. los orientales jamás creyeron eso, evaluaban al mundo y al hombre de modo negativo. En Mesopotamia hay una visión infinitamente triste de la vida, fatalista. En los Upanishads hindúes se siente una ola de desencanto. El taoísmo y el budismo parecen ambos caminos hacia el silencio. Los griegos en cambio creen en la palabra. Fascinados por el descubrimiento de la racionalidad matemática y estimulados por una permanente retroalimentación verbal, recordemos siempre que en los griegos lo verbal es lo político, encuentran en ello un nuevo apoyo, una nueva fuente de vitalidad y deciden afrontar su destino de dolor, de enfermedad y de muerte desde sus propias fuerzas. Pero lo que hoy nos vuelve a interesar es el invento de la polis allá entre los siglos VIII y VII antes de Cristo, la cual evoluciona hacia formas de organización democrática del Estado, esto es, a un predominio de la dinámica comunicativa de la palabra sobre otros instrumentos de poder. Con la polis surge una nueva praxis que hace posible el libre pensamiento, la filosofía, la ciencia y la tecnología tal como las conocemos y practicamos el día de hoy. Pero sobre todo, ya en la modernidad, esa gran idea de la división y del equilibrio de los poderes, tal como la enunciaron Montesquieu y Locke, y de la fiscalización de cualquier amago de autocracia, la madurez de la democracia, ya no como sistema político, sino como forma de vida asumida por los ciudadanos libres, educados, se alcanza cuando estos disponen de los medios para extirpar la tentación totalitaria que lamentablemente azota en este momento a países hermanos y los tentáculos de la corrupción agazapados muchas veces en alguna de sus instituciones. El lagón ha evolucionado. Hoy es aún más complejo porque incorpora el gran negocio de la polis actual, el marketing. porque incorpora medios de comunicación revolucionarios, tales como las plataformas digitales que exacerban la personalización de la política y ponen la demanda de los virtuales electores en el centro de la escena pública. La inaprehensible opinión pública deviene algo concreto gracias al lenguaje y a las técnicas del mercado, en particular al imaginario de perpetua carrera producido por las encuestas. De ahí que el lagón es hoy fundamentalmente teatro, televisión, medios de comunicación, pues el contenido de las campañas se reduce a las características del candidato en cuanto a personaje de un drama o incluso de una comedia y a veces de una tragicomedia. Características que se programan y ajustan de acuerdo con las pautas que va ofreciendo el director de escena, el movimiento de la bolsa de valores volátiles del mercado electoral. La promoción de ideas abstractas se ve sustituida por la de candidatos concretos. Manda el teatro. No la ética sino la imagen. No la invisible conducta o la conducta íntima sino la percepción ética del personaje sea errada o no. Valen más que sus proyectos o planes políticos de gobierno. La máquina del marketing apunta a la integridad real o inventada en realidad al efecto de integridad. de la persona. La ideología del mercado en la que se trafica con imágenes soslaya hasta casi ocultarla a la ideología política y más aún a sus bases doctrinales. Los estudios del mercado terminan armando sobre la marcha misma de los procesos lo que debe ser la visión acertada para dirigir a un país. Las mesas de nuestro foro atienden desde diferentes perspectivas a cuestiones como esta. En primer término aprovechamos el CAIROS esto es la ocasión electoral del Perú del 2016 para a partir de diagnósticos y pronósticos de nuestros ilustres invitados intentar sacar en claro algunas lecciones que se pueden aprender de esta experiencia aún no terminada pero que se ha demostrado y mostrado más problemática y hasta cuestionable que otras en el sobresaltado recorrido de nuestra agonía democrática. En segundo término exploramos el estado de ánimo confrontado con ese estado de cosas la dominante apática en el obligado e inestable juego de antipatías y simpatías las tensiones entre fuertes desesperanzas y debilitadas esperanzas la danza de prejuicios y de sensibilidades los acomodos y desacomodos programados en unos casos e inventados en otros merced a los cuales en medio de la confrontación son reformulados o conservados los vínculos sociales y los sentidos políticos. Esta compleja cuestión interesa particularmente a los comunicadores pues en ella se juega la construcción del espacio público desde los medios de comunicación y en particular del uso que hace la sociedad civil de los medios digitales. De ahí que en tercer término la ciberciudadanía y el ciberactivismo expresado en las redes sociales sea un tema actualmente apasionante en el que se revelan muchas metamorfosis y mezclas del originario y legendario agón griego merced al bios mediático y a sus fenómenos de simultaneidad instantaneidad y globalidad en particular el discurso de los memes. La incursión de los jóvenes en la política es en quinto término un signo casi postmoderno considerando que son los dinamizadores más visibles de las redes sociales y que simbólicamente reciben la herencia del país. se constituyen en tema obligado para tener una idea aun cuando sea aproximada de cómo se van cocinando las nuevas inquietudes y sensibilidades respecto al futuro. En ese sentido es central el papel de las universidades como escuelas de ciudadanía. Las estrategias de la comunicación política y los serios problemas de la comunicación gubernamental cierran este espectro de temas que, espero, den a este encuentro de Cátedras UNESCO de Comunicación la forma de un agora en la que se expongan y confronten las diversas matrices de configuración de la comunicación política en nuestra región iberoamericana. A final de cuentas se trata de mejorar la calidad de vida, de consolidar y fortalecer las instituciones democráticas, en especial las responsables de garantizar procesos electorales, periódicos y transparentes, de hacer viable el desarrollo sostenible de nuestra gran comunidad de países hermanos. En ese sentido, la misión de nuestra universidad apunta a la autonomía, al mérito y a la responsabilidad como pilares de la formación de ciudadanos y, por añadidura, de profesionales cuidadosos de su entorno natural y social. Predicamos con acciones, pues, gracias a la generación de alianzas estratégicas, acogimos en febrero de este año a los 18 candidatos presidenciales inscritos inicialmente para la primera vuelta electoral, a la que sólo llegaron 10 de ellos. Pero los convocamos y los convocamos para escuchar sus propuestas en torno a ese patíbulo de la dignidad humana que es la corrupción estructural que nos agobia. varias semanas después recibimos a los candidatos a la vicepresidencia con vistas a que expongan aspectos técnicos de sus respectivos planes de gobierno. Y el domingo 29 de mayo volveremos a abrir nuestras puertas, esta vez a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones. Seremos anfitriones del debate de los dos candidatos de la segunda vuelta electoral. En ese contexto realizamos este foro con la expectativa de contribuir desde la Academia Iberoamericana a la sana gobernabilidad, a la hegemonía del bien común y a una auténtica cultura de paz. Declaro, pues, inaugurado el primer foro Iberoamericano de Cátedras UNESCO en Comunicación. Muchas gracias. Gracias.